Hola a todos, yo soy Mónica, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, España, y estudio objetos menores dentro del sistema solar. Muchas gracias por las preguntas que habéis mandado, son muy interesantes y voy a intentar responder algunas de ellas. Si alguna vez habéis intentado contar cuántas estrellas hay en el cielo, os habréis dado cuenta de que es una tarea casi imposible. Y es que en una noche clara a simple vista podemos ver varios miles de estrellas. Con un telescopio más o menos sencillo podemos llegar a descubrir millones de estrellas. Pero ¿cuántas hay realmente en el cielo? Bueno, lo cierto es que las estrellas no viven solas en el cielo, no están repartidas como si alguien las hubiese salpicado sin ton ni son, sino que las estrellas se encuentran agrupadas en galaxias. Nuestro Sol se encuentra en la galaxia, la Vía Láctea, y solo en nuestra galaxia hay cien mil millones de estrellas. Pero es que no solo está nuestra galaxia en el universo, sino que hay millones de millones de galaxias. Así que os podéis hacer una idea de la cantidad de estrellas que hay en el universo. Sería casi como contar el número de granos de arena que hay en una playa. Imposible. Para poder responder a esta pregunta tenemos que entender primero qué es un meteorito. Y para ello vamos a hablar de tres cosas. Los meteoroides, los meteoros y los meteoritos. Primero, ¿qué es un meteoroide? Bueno, pues son cuerpos rocosos más pequeñitos que los asteroides que se encuentran dando vueltas alrededor del Sol. Estos meteoroides a veces pueden desviarse de su camino y dirigirse hacia la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en la Tierra tenemos un escudo protector que es nuestra atmósfera. Cuando esos meteoroides llegan a la atmósfera empiezan a desintegrarse, se empieza a calentar eso mucho, empiezan a deshacerse. Y si finalmente ese pequeño meteoroide llega hasta la superficie de la Tierra, hasta el suelo y encontramos una piedrecita en el suelo, eso es lo que llamamos meteorito. Si miramos al cielo, cuando uno de esos meteoroides está atravesando la atmósfera, podemos ver un destello de luz. Eso es lo que llamamos meteoro o comúnmente estrella fugaz. Así que ya sabéis que cuando vemos en el cielo una estrella fugaz, no es realmente una estrella, sino que es un meteoro. Así que no, los meteoritos no rebotan en la atmósfera como una pelota que rebota en el suelo, sino que el meteorito es lo que ya ha llegado hasta el suelo de la Tierra. La formación del espacio y de todos los cuerpos que hay en él es una pregunta que nos trae de cabeza a todos los científicos desde el principio. Y es que lo único que podemos hacer es pensar en teorías que puedan explicar lo que vemos hoy sin saber realmente cómo empezó todo. La teoría más aceptada es la del Big Bang o la gran explosión, que dice que hace miles de millones de años hubo una gran explosión que lo llenó todo de polvo y gas. Este polvo y gas al principio estaban muy calientes, muy calientes, pero según esa nube se fue haciendo cada vez más grande, se fue enfriando y el polvo pudo irse juntando con otras particulitas de polvo hasta ir creando cada vez una bola más grande, más grande, más grande de polvo, que es lo que pensamos que es el origen de las estrellas. Sería como cuando cogéis una bola de nieve y la hacéis rodar por más nieve, que cada vez lleva siendo más grande, más grande, cogiendo más nieve. Pues parecido, pero con polvo y en el espacio. ¿Cómo se formaron los planetas? Bueno, pues una vez tenemos ya una estrella, alrededor de ella va a seguir habiendo gas y polvo como ese que teníamos al principio. Y ese gas y polvo va a estar girando alrededor de la estrella muy rápido, muy rápido, y se va a ir juntando en un sitio mucho polvo hasta que de lugar va un planeta. Todos estos planetas con sus estrellas se van a ir juntando unos con otros hasta dar lugar a lo que son las galaxias.